Es que me llama la atención de Guzzi, que le gustan las imitaciones, estaba haciendo de... Pero no tan buenas, no tan buenas. Estaba haciendo de Rodolfo, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Me gusta un veros simpson también. Ok, señoras y señores. Vamos a hacer un mano a mano de voces, aprovechando que Giovannotti vino. No, estoy desde mi casa. Vamos a ver que usted califique las imitaciones de Guzzi en Tropicana. A ver. ¿Con quién vamos? Vamos a ver lo que usted diga. Bueno, me gustaría escuchar. El que trae el rating a Tropicana dijo Juan Piz González. Me gustaría escucharte, pero sin la musiquita que no va a contar un chiste. Me gustaría escucharte, Guzzi, hablando como la primera autoridad de este país. Buenos días. Hola, Gustavo, un gusto saludarte. Contento de estar aquí promocionando mi concierto el 22 de abril. ¿Soy por el concierto de Guzzi? Concierto, bueno, yo soy realmente el telonero. Y el telonero va a durar cuatro horas y media. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso. Bien, bien, bien. Nomás tiene que llegue en helicóptero de Francia. Rodolfo, 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 estoy nervioso y todo con el mejor imitador aquí de Colombia enfrente. Quiero escucharlo hablando como el ingeniero Bucaramanga. Y si usted lo hace mal. Falacia, falacia, eso es pura mentira suya. Donde usted lo haga mal, le meto su planazo. Bien a usted, para que vea desgraciado, le meto su bofetada. Porque estoy cansado ya de tanta calumnia. Yo soy el primer imitador de Rodolfo. Yo soy el primer imitador de Rodolfo. Yo soy el primer imitador. Miente. Miente. Miente, hijo. Miente el cuero. Ahí está el maestro, el maestro. Maestro Poncho. Ah, Poncho Soleta. Sobrino. Miga, estoy aquí, bacano, en Tropicana. Esta mañana me compare Gucci, que hizo una canción con, bueno, con el maestro Carlos Vives. Esta canción que grabamos junto a mi hermano Emiliano, que se llama Indira. Ellos enviaron la canción, definitivamente la volvieron una nada. Mire, mire, mire esa peladita. Tiene 25 años, maestro. Bueno, un beso para ella. De los políticos, ¿quién faltó? Tenía a Petro, tenía a Rodolfo, ¿quién más? No, de políticos no tengo, no tengo más. ¿Y en la música, quién más? ¿Con guitarra más? En la música tengo a... Es un Felipe Peláez, espectacular. Sí, sí, por ahí tengo a Felipe. Joder, sí, me encanta cómo hace Felipe Peláez. Esa de Poncho yo no la sé imitar. A ver. Y Felipe tampoco. O yo tampoco. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera. Porque como te amo, no hay nadie que ame. Porque como me besas, nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Ay, ya, ya, Felipe, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y Felipe Peláez solo risa a uno. Felipe Peláez lo atracaron. Señoras y señores, Guzzi con nosotros en la cabina de Tropicana. Bueno, Guzzi, imitaciones. Era como para distensionarnos un poco en el cómo amaneció Bogotá de Tropicana a esta hora. Yo creo que por ahí es. Yo creo que por ahí es la carrera, Guzzi. Tengo talento de plato para invitar algunas voces. Quiero rosquillas y el café de la mañana. Me aprecieron un café y no lo han traído, Tropicana. Oiga, sí. Usted le ofreció café. Yo le ofrecié café. Él dijo, no, no, no. Ya me he tomado dos tintos. Esa espera fue muy larga. Entrevista con Rodrigo Lara Mamona. Me dijo así. Guzzi tiene muy buenas noticias en el día de hoy porque, primero, ya se acabó la descarga. Segundo, está anunciando un concierto que se va a realizar en el Movistar Arena el próximo 22 de abril. Uy, sí. Tercero, está lanzando canción. Cuarto, tiene invitados en el Movistar Arena. Quinto, está vivo, está saliendo en televisión, está sonando en la radio. Sexto, se aguantó a Marbel. Séptimo. Séptimo. Guzzi, de esa época, ¿cuáles son las canciones más recordadas? Porque hay gente que empieza a buscar las canciones de Guzzi recientes, pero de la época del tropipop. Mi favorita era la de la mandarina y la de José, ¿cómo es que se llama? Dime. La que me dedica J cada vez que yo vengo acá. ¿Cuál, cuál? La que decía, tengo tu humor guardado en mi corazón. Tengo que decirte que te amo porque si no te lo digo, se me va a apuntar la luna y ya no quedarán testigos de que tengo la intención de regalarte un par de hijos. Y tengo tu amor colgado de mi corazón, orando por una ilusión, pa' que te enamores de mí. Tengo mi amor colgado de tu corazón, llenándome el alma de ti para refugiarme en tu amor. Eso por ahí. Solo en tu amor. Te lo dije, J, te lo dije. Esto iba a ser muy divertido con Guzzi. ¿Sabe qué me gusta de la música de Guzzi? ¿Qué le gusta de la música de Guzzi? ¿Usted no se iba, Jairo? Está interrumpiendo. Yo he concentrado aquí en contarle a la gente el concierto. Déjenme hablar del concierto, Jairo, por favor. Miren, próximo veintidós. Eso no suele pasar, Guzzi, pero... Qué pena, discúlpenme. El próximo veintidós de abril va a estar Guzzi en concierto. Dice Guzzi que va a celebrar su cumpleaños y tiene algunos invitados. ¿Cuáles invitados del veintidós de abril de Ine Movistar Arena? Ya podemos contarle a la gente que van a estar. Bueno, viene mi compadre Carlos Vives. ¿Qué? Vamos a estar con Guzzi, estoy bien contento. Te fuiste lejos. Tengo a mi compadre Gianmarco de Perú. Tengo a mi hermano del alma también, Luis Enrique. Yo no sé mañar. Pero él sí le confirmó, le dijo, yo no sé mañar. Pero venga, Guzzi, ellos van a cantar un temita con usted. Luego se echan uno de ellos o cómo es la cosa? Más o menos así es lo que quiero hacer. Porque hemos compartido música, hemos coescrito muchas canciones también con varios de ellos. Otro de los invitados que estoy ya por anunciar en estos días. Gracias, pero bueno, vamos a tirar aquí la primicia. Mi compadre Beto también me va a acompañar. Ahora que hablan. Ay, se va a caer en el recuento. Las de Guzzi Beto las van a cantar. Guzzi Beto. Guzzi Beto. Exactamente. Entonces. Diga que va a invitar a Bruno Mars también. Sí. Así no venga. Así no venga. Alguno cumple con invitarlo. Sí, claro. Recordemos que ya empezó la venta de la boletería. La etiquetera oficial del Moveser Arena es tu boleta. Sí, así es tu boleta. Veintidós de abril, celebrando mi cumpleaños. Muy feliz de poder compartir esta fecha. Veintidós de abril. ¿Qué día es, Guzzi? Es un jueves. Viernes, un viernes. Sábado. ¿Sábado? Sábado veintidós de abril. Ah, buenísimo. Sí, está bueno el plan. Está bueno el plan. Mire, preparen preguntas porque esta emisora se encarga de ayudar, de dar la mano. Así que en un minuto y medio, dos minutos, estaré al aire. Le voy a poner un poquito de comerciales y ya venimos con nuestros amigos de la registraduría para que nos enseñen a sacar la bendita cédula digital. J, buenos días, José. Para entrar al Moveser Arena toca con cédula digital. No, eso es otro tema. Gracias, Guzzi. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Que me engañaron.